Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre el extraño caso de Jaime Maussan. Como sabemos, hace aproximadamente nueve días, Jaime Maussan presentó a unos supuestos seres extraterrestres en la Cámara de Diputados. Allí estuvo acompañado de varias personas, como por ejemplo algunos científicos y personas de la Marina de México. Después de hacer esta presentación, pues a mucha gente esto se le hizo sorprendente. Cabe resaltar que a estos cuerpos extraterrestres, la Universidad de UNAM, la Universidad Autónoma de México, mejor conocida como UNAM, les hizo una prueba de carbono 14 a estos seres extraterrestres. Y dio como resultado que estos seres extraterrestres, que por ejemplo su cerebro era más o menos de 1051 años de antigüedad, si no me equivoco, entre 1000 y 2051 años de antigüedad. Lo curioso de este caso es que al principio Jaime Maussan incluso parecía que tenía el apoyo de esta Universidad Autónoma de México, UNAM, pero después de esto, extrañamente parece, parece que alguien les dijo que se retractaran de su posición, porque ya después esta Universidad publicó que ellos no estaban asegurando que fueran extraterrestres y que se les daban de todo esto. O sea, como tratando ya la propia Universidad de decirle mentiroso a Jaime Maussan y de desacreditarlo, cuando ellos al principio incluso parecían que lo estaban apoyando al señor Jaime Maussan. Esto es algo bastante extraño. Y es que hay que ser sinceros, mis queridos amigos, mucha gente no cree, pero la realidad es que la mayoría de las personas que hay en este mundo son meramente borregos, es decir, que se dejan manipular por lo primero que escuchan. Ya después el gobierno de Perú salieron varias personas a decir su indignación y que incluso quieren, quieren levantar una orden de apreciación para encarcelar al señor Jaime Maussan y mandarlo a la cárcel. Tal parece que, como les vuelvo a decir, estamos en una era muy polémica, porque hace 20, 30 años todavía la gente no creía en los extraterrestres, querían crear una mentira, una fantasía, pero incluso ahora ya en años más recientes como el 2020, 2019, en uno de los años de la oleada OVNI, la gente incluso salía de sus casas y empezó a ver muchas naves, muchos OVNIs extraterrestres en el cielo. Y mucha gente cambió su opinión o su perspectiva sobre los extraterrestres. Entonces, no es descabellado pensar que estos extraterrestres realmente sí sean verídicos, que sí sean verdaderos. Y bueno, incluso Jaime Maussan dijo que eran seres no humanos. Entonces, no es descabellado pensar que la élite está haciendo presión, la élite, los Illuminati, la élite, está haciendo presión para desacreditar al señor Jaime Maussan. ¿Por qué? Porque no les conviene que este tema salga a la luz. ¿Por qué? Porque la aceptación oficial de que existen seres extraterrestres podría derrumbar el sistema, o si no lo podría derrumbar, lo podría golpear fuertemente a nuestro sistema. Y muchas fraudes, muchas estafas, muchas mentiras y muchas corrupciones se podrían caer. Entonces, por eso es que es muy posible que la élite esté atacando a Jaime Maussan mediante el utilizamiento de los medios de comunicación como herramienta para desacreditar a Jaime Maussan. Esto es lo que está pasando. Esperemos que Jaime Maussan no vaya a la cárcel. Y bueno, ellos precisamente están logrando ahorita su objetivo, los de arriba. Los Illuminati están logrando su objetivo que es precisamente el de confundir a las masas. Ya están haciendo creer, le están haciendo creer a la mayoría de las personas que este acontecimiento es falso. Y ya todos los borregos que tienen canal de YouTube, de todas las personas, todos los YouTubers están diciendo a decir lo mismo, que es falso. O sea, dejándose manipular por lo que dicen los medios de comunicación. Dejándose manipular por esta élite que literalmente, pues es lo peor que le haya podido tocar a la humanidad. Bueno, ya sabemos todo lo que es la élite, ¿no? Y bueno, eso es lo que está pasando ahora mismo. Esperemos que esto se resuelva muy pronto y que Jaime Maussan no, no, pues pise a la cárcel. Lo que se me hace ridículo es ¿por qué está tan cegada la gente? ¿Por qué está, por qué no puede darse cuenta de la verdad? Cuando la verdad es a veces, es fácil darse cuenta de la verdad. Que incluso en meses pasados tuvimos a una persona norteamericana que trabajó en el ejército o en la inteligencia de Estados Unidos, no recuerdo, el cual, pues estaba dando testimonio de que los extraterrestres en verdad existían, que eran reales. ¿Y por qué no podemos creer esto? E incluso meses atrás la NASA aceptó que tenían que investigar a los ovnis o objetos voladores no identificados. O sea, como que ya la NASA, el gobierno, no puede sostener más esta mentira de decir no, no existen y son falsos, pero al mismo tiempo no lo quieren aceptar. Porque, repito, aceptarlo haría que vinieran ciertos cambios negativos para el gobierno y eso es lo que ellos no quieren. Entonces, eso es lo que está pasando. ¿Y por qué no creer, por qué no darle la razón al señor Kemal Maussan de que estos cuerpos, estos extraterrestres que supuestamente que dicen que fueron extraídos y que, bueno, más que nada que son cuerpos hechos a base de otros seres como seres humanos que son huesos de seres humanos, los que tienen ahí pegados, que la cara es un maquillaje hecho por algún artista que incluso están pegados con pegamentos? ¿Por qué no darle la razón al Jaime Maussan de que son seres que realmente sí pudieron existir hace aproximadamente 2.000 años? Y, bueno, fueron encontrados en Perú, creo que fueron encontrados. ¿Y por qué no creer esto? Si es un tiempo en el que ya se están saliendo muchas cosas a la luz, que está saliendo la revelación sobre seres extraterrestres y sobre los ovnis. ¿Por qué no aceptar este tipo de cosas? ¿Qué es lo que realmente teme el gobierno? Y estoy hablando de los grandes gobiernos que están detrás de esto, como el gobierno de Estados Unidos e Inglaterra. ¿Qué son los que temen este tipo de gobiernos? ¿Será que el contacto con seres de otros mundos podría hacer que nuestras vidas cambiaran? Ya sea para una manera positiva o negativa, y eso es lo que ellos temen, o tal vez más positiva que negativa, y eso es lo que ellos temen, y por eso no quieren que se descubra todo esto. Pero bueno, yo solamente te doy lo que he podido descubrir a través de estos años, te digo mi opinión de lo que me he dado cuenta, de lo que he despertado, y ya tú sacas tus propias conclusiones, pero sí analizas las cosas. Si este caso en realidad fuera falso, fuera un fake, ¿Por qué tanta angustia por los medios de comunicación, de desacreditarlo, de decir que es un fraude? Ellos no estarían nerviosos si esto fuera falso. Es como cuando una noticia sale en internet y es falsa, nadie le da importancia. ¿Por qué? Porque los gobiernos o las personas importantes saben que es falsa, pero cuando sale algo a la luz que es verdad y que es peligroso para ellos, saltan de inmediato. Y lo mismo extrañamente está pasando con este caso. Pero déjame en la caja de comentarios tu opinión. Yo en lo personal, creo que el señor Jaime Maussan está diciendo la verdad y que está revelando un acontecimiento muy importante. Pero que el sistema obviamente quiere destruir a Jaime para que las masas sigan dormidas y no evolucionen, no despierten hacia la verdad que sin duda alguna podría cambiarnos para siempre. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.